Hola que tal como están? Bienvenidos sean todos a una nueva receta, yo soy Jessy y esta vez les quiero compartir estas deliciosas enchiladas tan pequeñas que son de mi tierra y si quieres saber cómo se prepara esta ricura quédate hasta el final de este vídeo. Comenzaremos cocinando 8 piezas de tomate junto con unos 2 o 3 chilitos jalapeños o serranos hasta que estos estén suaves, posteriormente vamos a llevarlos a licuar y vamos a reservar la salsita los ingredientes los voy a presentar conforme avance el vídeo pero estarán aquí abajito en la cajita de descripción lo que haremos ahora será sazonar los bisteces, los míos lucen así puesto que estaban congelados y los descongelé en el microondas y se cocinaron de algunas partes pero todo al 100, sazonamos al gusto estaré poniendo un poco de ajo en polvo, pimienta en polvo y sal suficiente por lado y lado y ya dependerá del gusto de cada quien pero al menos los míos los voy a hacer rendir un poquito más así que los estaré cortando en trozos no tan chiquitos, más o menos así ahora vamos a poner una sartén a fuego medio en la estufa y le pondremos un poco de aceite vegetal comestible más o menos son como una cucharada y media, dejamos que se caliente y ahora sí vamos a echar aquí a freír nuestros bisteces y para darle un mejor sabor también le vamos a poner cebollita, vamos a cortarla en rodajas y enseguida la echamos acá en la carne para que esto sepa súper delicioso y continuamos cocinando esta carne de la manera que ustedes acostumbran si ustedes quieren para que esté más rápido le ponen alguna tapadera se crea este efecto de vapor y está listo pues más pronto si quieren condimentar con algo más están en toda la libertad, yo he puesto un poquito de sazonador de este jugo Maggi para que le dé más sabor sobre todo las cebollas y voy a dejar que se termine de cocinar la carne y también la vamos a reservar lo que sigue es cocinar las tortillas de preferencia, estas deben de estar recién hechecitas, te dejaré el enlace aquí a ese vídeo y un tip que te quiero compartir es que antes de poner el comal limpies muy bien tu estufa, así no se va a hacer el cochambre en dado caso de que haya saltado un poquito de aceite puesto que ya cocinamos la carne, este no manchará tu estufa dicho esto prendemos los fogones, ponemos el comal y comenzamos a preparar tortillas y aunque puedes usar tortillas de tortillería que de preferencia estén bien calientitas para que estén suavecitas pues no hay nada más delicioso que cocinar uno mismo las tortillas y al mismo tiempo que hacemos las tortillas vamos a guisar la salsita que habíamos licuado previamente porque necesitamos que esté recién hechecita para ya comenzar a armar las enchiladas tan pequeñas pondremos a calentar un poco de aceite en una sartén amplia y ahora que ya el aceite está caliente echaremos a sofreír un poco unas rodajas de cebolla más que nada para que le dé un sabor delicioso a nuestra salsa después de unos pocos minutos entonces vamos a echar aquí la salsa te recomiendo que esta parte de la receta la dejes hasta el final ya cuando tengas las tortillas hechas o ahí a la mano puesto que esta salsita necesita estar súper súper calientita a la hora de armar ya las enchiladas también la puedes sazonar a tu gusto solamente estaré poniendo un poco de sal también te recomiendo que de preferencia esté un poco espesa para que éstas te adhieran mejor a las tortillas y en cuanto suelte a hervor parejo retírala del fuego y ya nos vamos a armar las enchiladas ya tengo aquí a la mano el plato donde vamos a estar poniendo las enchiladas nos traemos una tortilla de esas que acabamos de preparar la chopeamos por así decirlo o sea la bañamos por lado y lado de la salsita la ponemos en el plato y rellenamos con queso este de preferencia que sea del que se desmorona aunque yo lo rayé para que rinda un poco más estaré usando queso ranchero doblamos por la mitad y así es como vamos a estar preparando las enchiladas de una por una y en la cantidad que tú hayas decidido comer ya que las preparé he puesto unos trozos de bistec también unos frijoles refritos y ahora vamos a bañar estas enchiladas con un poco más de salsa para que tenga un mejor sabor y que en cada bocado esté presente la salsita te recomiendo que le pongas alguna verdura tal vez un poco de cebolla encima o aguacate y terminamos poniéndole también un poco más de queso y les muestro a detalle este riquísimo platillo ¿a poco no se les antoja estas enchiladas tan pequeñas? que además es una receta llenadora y que puedes preparar a cualquier momento del día y ya que están listas vamos a degustar este delicioso platillo con un poquito de frijol negro tú puedes acompañarlo del frijol que a ti te guste provecho quedaron riquísimas tienes que probarlas muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video y si te gustó recuerda dejar tu like nos vemos en una siguiente receta si Dios nos permite bye